Hola, espero que todos se encuentren muy bien, yo soy Clau Melocotón y me encanta decirles bienvenidos a este canal o bienvenidas a este canal Pues les voy a mostrar en este video cositas, mis primeras compras, mis primeros antojos del 2017 Algunas cosas son como para trabajo, otras son para mi, para antojos y esas cosas de maquillaje y esas cosas Y me ven así como un poco calentana, un poco destapada para lo que una bogotana es normalmente Porque está haciendo un clima espectacular en mi ciudad, un sol radiante divino Entonces había que aprovechar y tengo este pelo así sin peinar, solamente recogido porque está en un proceso de hidratación Y pues nada, tenía que grabar con moña, sin moña, con pelo, sin pelo, como sea, pero tenía que grabar Así que vamos a empezar, les voy a mostrar mis compritas del 2017, las primeras compras De los nuevos labiales colorisimo de boke, compré estos dos Una chica en Instagram los mostró y dije, what? Están divinos, déjamelos busco Entonces les voy a mostrar rápidamente, uno es lavanda, el otro es disco Y les voy a hacer el swatch como para no quedarnos con las ganas Quemada, de bandeja, recién salida del horno Esto quedó muy chueco Wow, horrible El color es espectacular, es un fucsia Vivo Estos colores son, estos labiales son larga duración Y este otro es el lavanda Y es una belleza Miren Además de eso compré estos, estas tintas mate de Isabela Estas las había mostrado Moni en un video Y cuando digo Moni, me refiero a Monita Beauty Makeup O Beauty and Makeup Búsquenla como Monita Beauty Makeup Voy a dejar el link en su caja En mi caja de información para que vayan a su canal Se me enreda la lengua Mónica hace videos de marcas colombianas muy buenos Así que les recomiendo el canal de Mónica Eso sí, primero suscríbanse a este Denle like Y van al de Mónica, se suscriben y le dan like en un video Bueno, estos Moni los mostró Son mate y son chéveres Pa' qué, pa' qué Pero sí, son chéveres Son muy chéveres Venga, les muestro Esperen que me toca esconderme la cara Para que el lente tome El brazo Este es divino Es el tono 05 Y este morado Yo ya me lo puse para un video Y ustedes, muchas me dijeron que estaba súper lindo Y yo me quedé callada No dije de dónde había salido Pero era porque estaba esperando grabarles este video Es ese morado que está de moda Divino Bueno, ahí no está como bien puesto Pero queda muy bien en los labios Ahora les voy a mostrar este Este es un gloss Brillo color fantastic de Vogue En el tono Orquídea Es... No da mucho color realmente Esperen Es un gloss Ahí ustedes pueden ver que el color no es supremo Pero resulta Que hay labiales míos Que son medio lila Y los quiero como levantar un poco con esto Darles un poquito de brillo Que resalte el color un poquito Además de eso También de labiales Me compré esto Es espectacular, divino O sea El empaque me refiero a eso Es así Esta muñequita Miren Qué linda Díganme si no Hay distintos colores de estos Son labiales mágicos Y todos traen una muñeca diferente Las muñecas son divinas Bueno Esto es Esto yo no lo conocía Y es Dolce Miracle La marca Pero adivinen quién es el importador Los mismos de Dolce Vela Génesis importadora Entonces bueno Este pues es labial mágico Entonces ustedes saben Que los mágicos Viene la barra de un color Y al aplicarlos Queda otro color Vamos a aplicarlo aquí Entre más lo retiña Más queda el color Un poquito como más intenso Pero bueno Ahí está Es un rosadito Muy natural Que me ha encantado Porque es como Para el día a día Genial Como para no salir Tan cari lavada Sino un poquito Un poquito Y ya Te sube solamente un poquito El color de los labios Se ve espectacular No sube como estos Además de maquillaje Compré estos polvos Que son de Bardot Con filtro solar Con filtro solar Y con espejo Miren viene así Viene con espejitos Miren Compré estas paletas De De Correctores Pero la verdad Solamente porque quería mostrarles Bueno no porque quería mostrarles Quería probarlas Y Y están buenísimas Son de Isabela O sea digo Están buenísimas En cuanto a los colores Todavía no les puedo dar una reseña Porque los empecé a usar hace muy poco Los he usado dos veces Y solamente así como en paseo Me fui de paseo Y me las llevé Entonces dije como Ay bueno Esto es más práctico Que llevarme la paletita Más grandecita Entonces bueno Las he usado solo dos veces Esta es como de los colores básicos Normalitos Y esta es la de colorcitos Me parecieron súper chéveres Prácticas Económicas Cinco mil quinientos pesos Cada una Compras en Buying Coins Yo soy yo creo que fanática De Buying Coins La mitad de mi fortuna La tiene Buying Coins Es una broma Es algo Se me olvidó que había pedido Esta cosa Yo pensé que no la había pedido Yo pensé que la había cancelado En el pedido Porque dije yo como que Ay no De pronto sale mala El caso es que no salió mala Ja 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 Y por error Tuvo que ser Porque la verdad Que yo no hubiera pedido dos Me llegaron dos Es súper suavecita Pero es que ustedes No se imaginan Lo suave que es Por el lado laboral Me compré una boquilla Que tiene tres salidas Estos stickers Son dos bolsas de stickers Pero estos son emoji stickers Están buenísimos Buenísimos Y traen muchísimos Traen como 60 o 80 stickers Pedí cortantes para galletería O cortadores Es que Estos que son de nubecitas Entonces uno solamente corta Y ya sale la nube Lista Mamas pasteleras Que estas son buenísimas Las de silicona Pedí tres Unas para regalarle a una amiga Bueno hace muchísimo tiempo Yo les hablé de una crema milagrosa Que es esta vitamina E Les dije que era buenísima Que te la aplicas por la noche Que es la locura Te alas por la mañana Amaneces sin granitos O con los granitos Muy bien rebajaditos O sea como que Es una renovación celular Impresionante Por las noches Bueno No he dejado de usarla La uso hace más de 10 años Está buenísima Pero esta Cambió la imagen Y quiero que la tengan Claro y presente Porque varias chicas Me han estado preguntando Ven ese video Y me han estado preguntando Que donde la encuentran Que como es Y pues entonces Ya no se como describirles Pero pues esta es la nueva imagen La compre Hace unos días Es también Dentro de mi pedido Hice compras Para una amiga mía Que me pidió el favor Entonces Le pedí permiso Para mostrar las compras De ella Fue este cepillo Que es el cepillo alisador Y También de mi amiga Ella me dijo Que le pidiera esto Que son las brochas ovaladas Son hermosas Estas brochas Yo pensé que Cuando las vi en pantalla Yo pensé que esta Iba a ser súper grande Pero no es tan grande Sin embargo Pues esta chévere Miren Ay Estas selgaditas Están súper curiosas Y ya vi que las usan Para delinear Yo no sé Si yo sería capaz De delinearme Con esto Miren esta Están súper chéveres Y súper suavecitas Les animo a pasar De verdad Por el canal de Mónica Para que la conozcan Conozcan su canal Ella Hace unos videos Bastante chéveres Unas reseñas De productos colombianos Súper buenas Tiene un espíritu Bastante alegre Bastante chévere A mi me encanta su canal Y pues nada Los invito a pasar por allí Les dejo los links En la cajita de información Mis redes sociales También Les animo a suscribirse A darme like Y a dejarme un comentario Debajo de este video Besitos y abrazos Que Dios los bendiga Debajo de este video